Se enamoró un pobre barco de una niña de la sociedad Era su vida la del pobre payaso Creía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre barco seguía Juntando las ortideas que le daba su amor Iradía que no sabía nada Que el barco ladraba con otro se casó Y cuentan que una noche de luna Bajo un manto de estrellas Murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que esas noches se oyeron las penas De un amor La niña cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Decía estoy osando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Que lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería total La niña cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Del pobre trovador Decía estoy osando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Que lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería total Adiós 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 Gracias por ver el video